Un romance con Jonathan Maicelo, también queremos que tú nos lo convieres. Vamos a preguntar. Adelante, señor director. Somos amigos y estamos trabajando juntos, amigos y socios. Elena, ¿desde cuándo sales con Maicelo? No. ¿Trabajo con él? Ay, ya estás hablando ya como la Gracie. No, pero no. A ver, no, 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 no. ¿Eres soña de Maicelo? No. ¿Y qué pasó con tu argentino? No, no hablen cosas que no son. Eso no tu novio, Maicelo. No. Tenemos un proyecto de un gimnasio que se va a lanzar dentro de poco. No te asocies con Gracie. A ver, no, no. Por favor. ¿Todo sabe? ¿Todo sabe de estar a un gimnasio? A ver, no, no, todo sabe perfectamente que yo soy una mujer de negocio. ¿Te vuelve loco cuando dices que soy el que te provoca? ¿Marketing o relación amorosa a la vista? Milena Zárate es la indicada para sacarnos de dudas. Ella prefiere negar a Jonathan Maicelo. Pero su nerviosismo al hablar del tema la delata. Hasta toma agua para calmarse. ¿Qué sientes por Jonathan Maicelo? ¿Por qué tomas agua? Uy, qué rara esa pareja. Necesitas hidratarte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Milena, te veo muy nerviosa. Milena, no. Es otra Milena. Milena, ¿qué pasó? ¡Pero usted es mi hermana! ¿Se te fue? No. ¡Usted es una cinita! No. ¡Usted caí! No, ahora no. Ahora... ¡Ay, ay, ay! No, es que son situaciones diferentes. No puede comparar. Usted no tiene sangre en la cara. Se pone misma quinceañera enamorada. ¿Puede ser que esté templada? ¿Será por eso que le cambió el chip con Gracie? ¿Ese santo que hizo el milagro en Mona es Maicelo? ¿El boxeador le hizo voltear la página a pesar de la traición? Y sí, igual que ustedes, a nosotras también nos sorprendió una posible relación entre Maicelo y Milena. No sé si tú, una gatita como tú, piel morenita, bonita como tú, independiente, ella no le para nada, sin compromiso, cuando se le va a vacilar. Esta noche me voy de party, salgo de casa, con toda la money, Range Rover, tanque full, vestido de Gucci y Armani. Pero, nerviosísima en el corte, seguía negando a Maicelo. No, no, en serio, somos amigos, no. Le creemos, según Milena, el Rocky de los barracones le dice causa. ¿Cómo te dice Maicelo? No, causa, causa me dice, causa me dice, somos amigos. No, mona, él te dice mamacita. Si no, miren este post, que es del 2015, en una feria navideña, donde la colocha tenía su stand. En ese lugar se habría flechado. Ahí le echó bistec el boxeador. La terrible feria navideña, stand 46, de la mamacita, Milena Zárate, donde encontrarás todo lo que es accesorios pa' tu jeva o pa' tu macho. Cadenas de oro, plata, cobre, acero, hasta de fierro. Ven, no le dice causa, le dice mamacita. ¿Qué tal es tu chamba? Pulenda, pulenda. Pulenda, ¿sí o no? Estoy bastante mamacita, ¿sí o no? ¿Le cobras o no le cobras? Tiene que ser, tiene que ser. No, pecado, ¿ves? Yo no le cobro. No tendrá fluidez de palabra, que digamos que bestia, como se le entiende. Pero por lo visto a Milena, le metió letra con su mensaje por Face. Al menos le promocionó todo lo que vendía. Pero ella sigue negando a Maicelo. Solo dice ser una amiga muy preocupada, que lo va a despedir al aeropuerto, cuando tiene un viaje importantísimo a New York, por el título mundial de boxeo. ¿Y quién estuvo para decirle buena suerte? Milena. Con la nueva pareja de Shollywood, con Jonathan Maicelo y Milena Zarate. Es más, una fan los echa con la foto. Así que a Mona, con Manu en el bolsillo, y a Jonathan, no les quedó otra que sonreír. Y es que era obvio que tú, Timmy Mundi, los iba a reconocer. ¡Claro! Ese día fue el día que se fue para Estados Unidos. ¿Y por qué fuimos los dos? Porque resulta que ambos estábamos varias reuniones, y dio la casualidad de que él ya se tenía que ir, y yo lo acompañé al aeropuerto. Y yo, como tengo carro, lo único que hice fue llevarlo al aeropuerto. Y si tenías auto, ¿por qué paraban un taxi en la calle? Milena, no te vayas a volver pinocha como tu hermana. Mira que la verdad, siempre sale a la luz. Y comparemos fotos. El día que toman el taxi, es el mismo día que están en el aeropuerto. Ella lleva polo a rayas, con letras atrás, y la misma casaca blanca, con franjas negras. Ah, y solo ese día, diz que estuvieron junticos, porque van a ser socios. ¿Por qué es lo que les estoy diciendo? Ese fue el día que él se fue, que fue el único día que anduvimos juntos, porque estábamos en varias, en varias empresas. ¿O será que Milena no quiere aceptar una relación con el boxeador? Porque hace poquito fue ampallado con esta chica que no era ella, besándola y bailando rico y apretadito. Estas imágenes con la otra, son del 12 de abril. Y estas fotos en el aeropuerto con Milena, son del 21, hace unos días. Es decir, a los 9 días, Milena se amanecía con el boxeador trabajando. ¿Le perdonó esa escapadita y no quiere que le digan que se volvió caserita de los cachitos? En fin, solo ella sabe que pasa por su corazón herido, porque sus gustos, ya vemos, son variaditos. ¿Te parece guapo? Tienes un canto. Ah, es encantador, entonces. Sí, tienes un canto, porque no voy a decir que no, pero... ¿Te encantó? No, aún no. Pero lo que es el pisado de maicelo, apenas llegó a Nueva York, manda este video para que su colocha vea que en vez de tonear, está entrenando. Ya en los New Yorks. Eso no es tu novio, Maicelo. No, tenemos un proyecto de un gimnasio que se va a lanzar dentro de poco. Todos saben perfectamente que yo soy una mujer de negocio. Yo, donde hay negocio, yo estoy ahí, si no yo misma me lo rebusco. Donde hay plata hay que ir, claro, hay que ir. No, claro, yo soy una mujer comerciante. No queremos ser pincha globos, pero ¿cuál es el negocio? ¿Vender una relación amorosa con maicelo? O el gimnasio, pronto lo sabremos, porque el amor no se puede ocultar.